Hola a todos, continuamos tema 5, aplicaciones de la derivada, nos falta todavía un ejercicio por revisar de los que dije de tarea y bueno pues el ejercicio dice algo así, obtener los extremos relativos y la monotonía de la función f de x igual a x cúbica más 3x, esa es digamos la función que tenemos que localizar y bueno pues no vamos a hacer más preámbulos, hacemos el primer paso que es el dominio de la función dominio de f de x y pues sabemos que son todos los números reales por ser polinomio, ahora paso número 2 hacemos f' de x y la derivada de x cúbica más 3x nos quedaría como 3x cuadrada más 3 al momento de hacer la igualación a 0 bueno pues nos quedaría algo así 3x cuadrada más 3 igual a 0 y tenemos entonces que es 3x cuadrada igual a menos 3 x cuadrada igual a menos 3 entre 3 y x nos quedaría como raíz de menos 1, este raíz de menos 1 pues es un número imaginario, es un número complejo y bueno pues no hay solución real, esto lo que nos está indicando que no hay solución real o no hay solución dentro de los números reales, nos indica también que no hay ningún punto que anule la derivada y entonces bueno pues si nosotros trazamos tenemos nuestra recta y aquí viene de menos infinito a más infinito pues nos damos cuenta que tenemos 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 f' de x por un lado f' de x y por otro lado tenemos f de x pero aquí no tenemos un valor, podemos asignarle cualquier valor pero no hay un valor que anule a la derivada obviamente pues vamos a tener este valores reales si en cualquier otro punto pero no hay nada que anule el valor lo que si podríamos nosotros este obtener es verificar si es en este caso ascendente o descendente su monotonía si es creciente o decreciente y podemos podemos asignarle cualquier valor por ejemplo le evaluamos en 0 f' de 0 y f' de 0 nos da nos da si hacemos f' de 0 nos daría 3 por 0 al cuadrado más 3 0 al cuadrado de 0 por 3 sigue siendo 0 0 más 3 es 3 lo que significa que es positiva si eso si lo podemos nosotros calcular que es positiva lo que en este caso nos dice que la función es creciente se infiere en este caso que es una función que va hacia arriba siempre siempre hacia arriba no hay un momento en el que la función decaiga por lo tanto tampoco podemos encontrar ni un máximo ni un mínimo entonces podemos decir si que la función es creciente de menos infinito hasta más infinito eso es lo que podemos nosotros deducir pero no podemos obtener que existe un máximo o un mínimo va desde menos infinito hasta menos infinito y va en forma creciente eso es lo único que podemos nosotros deducir de esta función y bueno les voy a mostrar la gráfica para que observen cómo queda es algo así si ustedes observan bueno viene desde acá abajo y bueno viene desde menos infinito todavía más abajo sube hay un pequeño corte aquí en el 0 en diagonal pero no hay un descanso nada y continúa hacia arriba hacia más infinito esa es digamos la función que nos está arrojando y es creciente 100% creciente de menos infinito a más infinito es creciente y bueno pues eso es lo que obtenemos en este ejemplo podemos observar primero que no hay anulación de la derivada no hay ningún valor real que anule la derivada y que no hay una solución real por lo tanto y obteniendo en este caso la monotonía en un punto cualquiera aquí elegimos el 0 específicamente observamos que es creciente va en este caso positivo eso es lo único que podemos nosotros deducir nos vemos en un próximo video hasta la próxima un próximo